Son todos violentos, eso es lo que yo les genero tal vez, violencia. Ellos no quieren aceptar que son violentos y como alguien demuestre un poco de violencia, en algún aspecto, ¿no? Estos muchachos quieren desquitarse, desquitarse con la única persona que tiene. No cerca, no, 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 no. Si no, a otro lado de una pantalla. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento Vallas de bosca, caminan por allí Uno, dos, ultraviolento Mueven sus cerros, los compren y sin Uno, dos, ultraviolento Los más chicos de cuero nos queremos divertir Uno, dos, ultraviolento Con mis trubos al ataque vamos a ir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Pasarte uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Si un minuto se destina es más fácil para mí Uno, dos, ultraviolento El dragón en la boloba me hace decidir Uno, dos, ultraviolento Ya de grubos más coches la quiero para mí Uno, dos, ultraviolento Yo borro con sus zapas les hayamos salir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos quieren transformar? No, no lo lograrán 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 No, no, no ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, ultraviolento 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 ¿Y ahora qué pasa? Pasa uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Ultraviolento Pasa uno, dos, ultraviolento Luz, ultraviolento Unió, dos, ultraviolento Unió, dos, ultraviolento A un pela concierto Unió, dos, ultraviolento Pasa una sola